Música Buenas tardes mi gente, mi nombre es Camilo Alderrama y el día de hoy vamos a trabajar uno de los músculos de la zona core que es el más utilizado para los estáticos y hoy les traigo una rutina de lumbar Música Música Hola chicos, espero que les haya gustado estos ejercicios y la prueba de que estos ejercicios son efectivos son probando un front lever, un back lever, una full plunge ahí les dejo, hasta una próxima ocasión Música 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 Música